¿Qué es el coronavirus? Es unas bacterias que si uno no se cuida bien, se le da a nuestros pulmones y ahí se forma como un virus. Si contagia a una persona, contagia a miles de personas. ¿Qué deben hacer los adultos si salen de casa? Si ponerse protecciones, guantes, tapabocas, mascarilla, en la careta. Que por favor, si es un familiar de ustedes, sale sin tapabocas y llega y no se hace alcohol. Bailas, bailas. La Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus es una familia de virus de los que cualquier persona puede infectarse. Por eso la importancia de lavarnos las manos y usar siempre el tapabocas. Ellos lo saben. Y tú, recuerda, Santander está en tus manos.